Estamos aquí con Mariela de Corte Comercial, luego de, yo creo, el peor rapidito de toda la historia de Prueba de Amor. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo el rapidito? El peor rapidito. El quickly, el peor quickly de toda su historia. El peor quickly. Dios mío, ¿qué es lo que pasó? No podían, no podían, una falta de comunicación, estaban muy nerviosos. Y todos, ellos, esas parejas, las dos son alterados. O sea, las dos parejas son alteradas. La ansiedad, no los dejaban pensar. Yo estaba en un quickly ahí. Allá. Claro. ¿Solo ahí? ¿Qué te importa a ti, metiche? Pero, ¿tú no crees que a lo mejor falta conexión, falta algo entre las paredes? Falta conexión entre las paredes. Entre ellos, totalmente. Sí, totalmente. Les hace falta el click, sobre todo para estos momentos que son tan importantes.